mi gente, estamos aquí en OnlyFans, mi día acaba de empezar bendito sea el hijo, como ustedes saben yo voy a estar a punto de firmar un contrato billonario porque voy a tener muchos billones, muchos billones, mucho dinero, una cosa estúpida en mi cuenta de banco, es algo ya que lo van a saber, no voy a ser billonario por la música voy a ser billonario por otras ideas que me ha dado el señor Jesús como estoy vestido hoy, hoy tengo unos zapatos Luis Butón, hoy mi Mahon Scoot, Hood of Individuality vale como 140 dólares el Mahon, los zapatos valen como 800, 900 dólares tengo una correa Versace que es viejita ya, ya me ha puesto ya como 2 o 3 años conmigo pero no le he dado tanta paleta así que sigue viva, sigue viva esta camisa que tengo por el puesto es de Sara, la camisa es de 30 dólares, 30 reales, de 30 o 40 dólares y este abrigo que tengo pues fue hecho especialmente para mí, por la compañía Good Demon mi compañía, y fue un regalo, no sé cuál es el precio pero fue hecho por el diseñador te puedo decir ahora, fue hecho por el diseñador aquí lo dice, ¿qué dices tú Tim? Carlos Javián Arroyo PR Carlos Javián Arroyo, Puerto Rico él me hizo mi yaque mi gente él fue, déjame darle enfoque enfoque, enfoque al jeque si que se ve que no es un yaque no es un yaque, entonces tengo entendido que el que hace estos abrigos le hace, le hace ropa ya mucho el diseñador de este abrigo ya le ha hecho mucha ropa a diferentes artistas de Puerto Rico lo que pasa es que los artistas no le dan promoción porque a lo mejor el chamaquito no ha querido no sé, de firmar exclusividad o algo con ellos y los artistas pues no lo pautan pues yo los entiendo, los artistas a veces nosotros no le damos el pauta a la gente si la gente no está expuesto a irse a fuego con nosotros, ¿me entiendes? de exclusividad con nosotros, pues para que te vamos a la pauta tienes que entenderlo, justicia justicia oye pues mi gente, estamos aquí en la Gucci yo me mandé a pedir, bueno no sé lo que me mandé a pedir, está acá ¿y esas gafas? ah, le puedo contar la historia de estas gafas mi gente entré a una tienda de gafas que venden muchas gafas estas son Tomford, valen alrededor de 600 dólares aquí está, aquí está la bolsa de las gafas y cuando yo entré a la tienda de las gafas me encuentro un señor que me había contratado a mí hace como 3 años en Dallas, Texas hace como 4 años me había contratado en Dallas, Texas por 15 mil dólares me había contratado y ese padre y yo lo hice brutal a él le encantó a mi padre, se encontró conmigo y me dijo Alejandro, te voy a regalar unas gafas y como estaba en mi cumpleaños, pues mira, me regaló unas gafas Tomford que mira, que te cubran por los lados para que las personas tú sabes que hay unos que les gusta mirarte por aquí pero tú sabes, para que ni por ahí te puedan mirar los que hicieron estas gafas son gente inteligente lo hicieron pues esto mismo tú sabes que hay gente que cuando que cuando saben que cuando tú ellos piensan que tú no los estás mirando ahí es que ellos te miran por eso ponte tus gafas siempre para ver si se atreven a mirar que los vamos a pillar en todas las miradas y vamos a saber quiénes son ustedes en verdad así que las gafas son las de este demonio para que sepas, las gafas me las pongo hasta en la iglesia para que sepas, en la iglesia comer, duermo con las gafas en todos lados con las gafas porque ni los demonios me van a poder ver los ojos para que sepas, no solamente el hombre ni los demonios me van a poder ver los ojos porque si mi gente, los demonios leen movimiento corporal ellos te leen los ojos ellos te miran como tú te mueves el cuerpo los demonios miran todas estas cosas pero esto es información muy valiosa y acuérdate que solamente Jesús conoce tus pensamientos el diablo no conoce tus pensamientos pero si imagina lo que estás pensando y lo que piensas hacer por tu movimiento corporal así que cuida cuida tus movimientos corporales sé silencioso con tus movimientos corporales y sobre todo cuida tus ojos que eso es la ventana del alma no se lo enseñes a todo el mundo que no todo el mundo merece ver tus ojos Dios te bendiga